Música Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina Yo soy el enmascarado de plátano y seré el verdugo de los candidatos Pues estamos aquí con José Luis López Cepeda Candidato del partido campesino popular, ¿por cuál distrito? Por el doceavo El doceavo distrito Oye José Luis, te puedo decir huicho Así de esa mucha racita, me imagino, no, el huicho Oye, yo tengo No, no, huicho domínguez, güey Ah, no, no, huicho domínguez, no, este es Cepeda, huicho Cepeda López López Cepeda Este, yo tengo idea que tu partido siempre Este, se, está influenciado por aquellos revolucionarios mexicanos Como el general Pancho Villa o mi general Emiliano Zapata, ¿verdad? Siempre los usan de bandera Pues no es bandera, sino es el, en la organización en la UNTA, pues es el ícono del que nos representa a nivel nacional Ok, y siempre esa purrita que se escucha de Zapata vive, ¿qué sigue? A ver Zapata vive, la lucha sigue Zapata vive, la lucha sigue Ya me lo plaguearon por ahí, de la lucha sigue ¿Quién? ¿Quién te lo plagueó? Un ex gobernador me lo plagueó ahí La lucha sigue, pero nosotros somos lo que hemos dicho Zapata vive, la lucha sigue Y ahí nos están chingando por ahí Pero Zapata vive y vive y no La lucha sigue y sigue Y si Zapata viviera Si Zapata viviera, ¿qué pasa? Que chinga les pusiera Oye, y qué decía Zapata, más vale morir que qué Vivir de pie que vivir arrastrado Exacto Oye, y recordando allá la época de la revolución Me imagino que sí debes de saber un corrido, ¿no? Allá revolucionario Pues... Hay muchos Si te acuerdas de alguno No te hagas Por ejemplo, esa de Adelita Está bien fácil En la primaria no lo enseñaron Si Adelita viviera No, si Adelita quisiera ser mi novia Ya, ya lo cambiaste A ver, échale Si Adelita, ¿qué? ¿Fuera qué? Mi mujer Le compraría Te la sabes mejor que yo Un beso Échale Aquí se trata que tú cantes Para que me ganes No, que la sabes mejor tú que yo O a ver, otro, no te sabes otro ¿Eh? Un corrido ahí de la revolución Gabino Barrera A ver, échale No entendía razones por andar en la borrachera Pero cantadita Eso, no, se me dio jamás la cantada No, no cantas Ni en... con el agua mineral, cabrón Ni en la regadera No, está bueno, está bueno Pero ya, como quiera, ya ganaste esta caída Porque te rifaste ahí con los corriditos Vamos a seguir con la segunda caída ¿Cómo ves si... Este... Yo tengo entendido, también Que tú siempre luchas por la racita Allá de las comunidades campesinas Y de las colonias Y de las colonias Pero principalmente aquellos que trabajan La lechuguilla y la candelilla ¿Verdad? A ver, explícame ¿Qué se hace con la lechuguilla? Mira, la lechuguilla es un procedimiento muy ardo Muy... Muy cabrón, por no decirlo Porque para ir a traer ya la lechuguilla La gente de nosotros camina y camina kilómetros Ya se agotó lo que estaba alrededor del ejido Lo que tenían ahí Hoy cuando menos... El Pilar de Richardson Hay unos cabrones que tienen unos ranchos Que se llama Lanarro Pero esos hijos de la chingada No nos los quieren prestar para explotar la lechuguilla Nos hacen rodear 20 kilómetros O 30 por acá Para llegar casi a Nuevo Yucatán Nuevo Yucatán es de Ramos Arispe Por allá tenemos que ir con la gente Que se traten la lechuguilla Una vez nos metimos al rancho de estos cabrones de Lanarro Y nos echaron la poli Nos echaron no sé qué madres Y nos sacaron ahí los cabrones Pero volvimos Nos sacaron a tiros Casi, casi Estuvo grave Estuvo grave el asunto Pero ahí seguimos en litigio Porque no es de ellos Pero se lo quieren chingar Pero nosotros no lo vamos a No lo vamos a permitir Que eso se quede con ese ejido Van y con el gogote Empiezan a... Mira La lechuguilla es una planta Que como el maguey Pero todo lo que tiene alrededor No, no es como la que nos comemos La lechuguita Porque muchas razas la confunden No, no La lechuguita es cuando vas por la carretera Y ahí está la orilla de carretera Que ves como un magueyito Ah, ok Pero eso no se corta Lo que se corta es el gogote Lo que está en medio Cuando no lo cortan el gogote El gogote crece No sé si los han visto Ahí por la carretera Parece una rosa arriba Pero ya se echó a perder la planta Si no cortan el gogote Se tiene que ir cortando siempre Para que vuelva A salir A reproducirse ¿Y qué productos se hacen Cuando ya la tallaron? Fíjate que Es Algo que vas a decir Bueno, para lo principal Dices, pues ve los tendederos Ve los cepillos Ves eso Es un elemento que se usa Aquí en una En México, pues Pero ya cuando lo exportan Para Europa Fíjate Ahí te va esta Aquí le compran el kilo Ahorita anda entre 10 12 pesos 14 pesos Ah, pero hay una empresa cabrona Que nos lo compra todo En todo México Y esos cabrones El mismo kilo que me compraste a mí En 12 pesos Eso lo venden en 4 o 5 euros Órale O sea que Se cuajan ¿Qué le hacen? Lo hacen Lo cortan Lo ponen a medida Lo empacan Y lo pintan de colores Ese va para la industria farmacéutica Para los barcos Para muchas cosas Que se usa A nivel internacional Y más en Europa Que quieren las fibras No las sintéticas Sino las naturales Oye ¿Y con la Con la candelilla ¿Qué se hace? Con la candelilla Fíjate Es el trabajo más cabrón Porque ese sí Hay unas pailas Donde meten la lumbre Y donde derriten la candelilla Pues yo creo que más Más de 100 200 grados centígrados Eso lo utilizan La mayor parte Para fondear los barcos Los barcos ¿Sí sabías eso? ¿Para que floten? No, no Para fondearlos abajo Ah, ok, ok Que no se transmite Transmine el agua Es una de las principales Ok, ok Para eso es lo Lo principal De las principales Que se usa Bueno, hablando de barcos Yo me imagino Que cuando eras niño ¿Alguna vez hiciste Un barquito de papel? Sí Sí, a ver ¿Te quieres aventar Un barquito de papel Aquí frente a las cámaras Para que recuerdes Allá tu niñez Ahí viene ya producción Con las hojitas Una niñez No jodida Pero bueno Avientatelo Que era nuestro único La única diversión Diversión que teníamos Para Cuando yo vi ahí Por el Callejón del Diablo Que bajaba a la avenida Ahí por la de Purser Sí Que bajaba con madre Ahí los ponías Los barquitos Ahí ponía los barquitos Y me iba siguiendo Los siguiendo Fíjate Oye, y cuando eras niño Si eras broncudo Era como una chingada ¿Y si te peleabas Con los chavillos? Me daban de chingazo Neta Y te sacaban la sangre Me aguantaba Y tú también Los moqueteabas Bien machino Me imagino Fíjate Te digo por qué me chingaban ¿Por qué? Porque yo me defendía Porque me decían Tortillero El tortillero ¿Y por qué tortillero? Porque mi mamá vendía tortillas Ah, no Pues está bien Mi mamá vendió tortillas Por más de 40 años Y estaban buenas O me decían el taquero Y me encabronaba Que no tienes idea Porque mi mamá vendía taquitos también También taquitos Taquitos Oye, ¿estaban buenos o qué? Estaban con madre ¿Y de qué eran? De picadillo y frijoles ¿De chicharro o no? No, todavía no Todavía no se usaba ¿Cómo vas? Mira, yo lo acabé Ah, lo hiciste más padre tú que yo No, ese parece gorro de albañil A ver, póntelo ya Así como un gorro de albañil Tenía la Santa Cruz No, te quedó chido Te quedó chido Mira, aquí vamos a ponerlos Aquí en la exhibición Ah, te luciste Excelente Oye, no, pues me ganaste Ya la caída esta con tu Parece el Titanic Está mal chingado Oye No, bueno, ya para concluir Mira, esta tercera caída Quiero que me cuentes un chiste Para que me hagas reír A mí y a toda la racita que nos está viendo Ay, cabrón Del que quieras Aquí se valen los que quieras Pues no me lo sé, cabrón A poco no te sabes Ni de Pepito Ni de Ni un chiste Neta No, güey Y no Estás quedando mal A ver Pues no, la verdad que eso es Con una adivinanza No sé Lo que quieras Esos chistes a mí Fíjate que a lo mejor Con la cara de serio que tengo Nadie me Me cuenta un chiste, cabrón Porque no me río Ah Solo me estás haciendo reír Pero La verdad que no La verdad que nunca me río Parece que siempre ando encabronado Que siempre ando enojado Pero todos tenemos nuestro corazoncito Pues me estás haciendo reír Ya, me estás haciendo reír Con el chiste Porque yo de verdad que La verdad me cuentan los chistes Me cuentan los chistes Me cuentan los chistes Para que no me vean reír, cabrón Bueno, a ver Tú vas a hacer una adivinanza ¿Qué le dijo La taza del baño a Batman? ¿Qué le dijo? A ver La taza del baño Pues no hay ninguna coincidencia ¿Qué le dijo? A ver, dígame producción Tampoco se la saben Dime producción No, no te la sabes No, pues Le dijo Mira, pero apréndetelo Para si te vuelven a preguntar otro Le dijo Con Ah Le dijo Hasta que te descubrí la baticueva Es chiste local También se rió Y la noca no se reía Es chiste local Que no entendió producción Tú sí la entendiste Es lógico Es que Y hasta Va y se sienta Y le paga arriba Y le ve La baticueva No, excelente Chingó, chingó Excelente, José Luis La mejor de las suertes En estas elecciones El 4 de junio Ya sabes que se te dice A lo mejor Yo sé que estás bien parado Ya con la racita Rural Y con aquí las colonias Que realmente necesitan El apoyo Muchísima suerte No, muchas gracias Ahí estamos Para la próxima Gracias Excelente Respetable público Lucharán Dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina Yo soy El enmascarado De plátano Y seré el verdugo De los candidatos No tenemos ¡Gracias por ver!